Primero que nada, quiero felicitar, agradecer a la conferencia del Episcopado Mexicano por tomar, asumir una posición de liderazgo en medio de la tragedia, en medio del horror que hemos dejado que vaya habitando este país, que vaya carcomiendo la República. Y que es muy importante que una institución, una organización con tanta convocatoria, con tanta presencia social, asuma ese rol de liderazgo. A mí también me duele mucho, también me parece que es un punto de inflexión el asesinato de los padres Joaquín Mora y Javier Campos, no solamente por mi origen, mi formación académica, humana, vinculada a la compañía, sino porque las relaciones familiares nuestras llevaron a una convivencia con los padres. Unos meses antes de su asesinato mi hijo estuvo siendo atendido y afitronado por ellos y lamento muchísimo que la estrategia de quienes nos dijeron que no nos preocupáramos porque nada más se iban a matar entre ellos, porque nada más eran disputas entre ellos, porque el fuego cruzado nada más involucraba a los criminales, haya cobrado la vida de no solamente del padre Joaquín Mora, del padre Javier Campos, sino de tantas mexicanas y mexicanos, familiares nuestros que son absolutamente inocentes, de una estrategia fallida que además, si yo estuviera en donde están sentadas y sentados ustedes, las mexicanas y los mexicanos tienen todas las razones para ser pesimistas al respecto. Las fuerzas políticas que inician esta contienda con más preferencia electoral, con más viabilidad de triunfo, han sido las responsables de perpetuar esa estrategia fallida, invariablemente. Todos los puntos que han leído aquí el padre Atilano, Ana Paula, no son necesariamente nuevos. Cuando tuvimos el diálogo previo a este encuentro y que se recordaban otros momentos, otros esfuerzos, particularmente previo a la campaña del 2018, y preguntábamos cuál es la diferencia entre lo que se planteaba en el 2018 y lo que se encuentra hoy. Lo triste es que la única diferencia es que el horror ha aumentado y que la tragedia ha aumentado. Pero toda la evidencia de la que se disponía en el 2018 para modificar la estrategia, para modificar las políticas públicas, la acción, la voluntad que debe de haber desde el gobierno, estaba ahí, fue ignorada y ha seguido siendo ignorada. Por supuesto que en un ambiente polarizado, electoral, se va a decir que fue ignorada por el presidente de la República y es cierto. Pero el responsable de la estrategia de seguridad de la coalición PRI-PAN es uno de los máximos impulsores de la militarización, de la reforma al quinto transitorio, de los más vehementes impulsores de la primera versión de la Guardia Nacional Militar. Se aprobó así en la Cámara de Diputados y tuvo que entrar a un proceso de cirugía en el Senado. Tenemos, así como en los Estados Unidos, hay un consenso bipartidista de crueldad respecto a la migración, que nos coloca en un dilema terrible frente a los Estados Unidos, porque no tenemos aliados para proteger los derechos humanos de las mexicanas y de los mexicanos que migran. En México hay un consenso terrible sobre punitivismo, militarización y una serie de políticas que han fracasado en este país. El sábado pasado estuve en el estado de Colima y anunciamos ahí que sería el primer estado que visitemos a partir del 1 de octubre, que ahí vamos a implementar, a poner en marcha el Plan Nacional de Pacificación. Y que desde ahí decíamos que no nos íbamos a resignar, que no nos íbamos a rendir. Por eso celebro que la conferencia esté encabezando este esfuerzo, porque el mensaje que tenemos que llevar, la construcción mismo de estos diálogos, los foros, los conversatorios que han hecho posible este documento son el inicio del proceso de reconstrucción, ya son en sí mismo parte de la solución. Construir desde el territorio la paz es precisamente el nuevo modelo, la nueva estrategia, lo que tenemos que hacer. Y yo no voy a ir a los foros a decir lo que cada foro quiere escuchar, porque hay quien va a ir a un foro, aquí está Pepe Medina Mora, a burlarse de que si la mamá del Chapo y no sé qué, a trivializar, va a ir a una arenga a decir que la solución es una megacárcel y aquí les va a decir que les firma el documento, o la otra candidata les va a decir que les firma el documento, aunque los 100 puntos que acaba de presentar son perpetuar la estrategia fallida que está operando hoy en el país. A mí no me importa que en todos los foros aplaudan lo que digo, me importa sembrar la conciencia de que México puede ser distinto y que necesita un nuevo modelo de justicia. Cuando hablamos del Plan Nacional de Pacificación, son cinco aspectos fundamentales. Uno, la vía civil. Aquí vi a Ernesto López Portillo, quizás una de las personas que más sepa de ese tema, pero necesitamos tener una nueva visión sobre las policías en el país, sobre las policías civiles, dotar a las policías de capacidades de investigación. Tenemos 370 mil policías en el país y 12 mil agentes del Ministerio Público. Solo pueden investigar los segundos. Por eso las personas tardan de dos a cuatro horas levantando una denuncia. Por eso solo 11 de cada 100 denuncian y solo 8 de cada 100 que denuncian llegan a una carpeta de investigación y luego el 40 por ciento de esas se archivan. Uno de cada 200 delitos termina teniendo un desenlace de justicia. Si tú tienes esos niveles de impunidad, el discurso dominante de la clase política del país, punitivista, no tiene ningún sentido ni ningún efecto en la probable pacificación del país. Por eso la vía civil es no megacárcel, sí academia de mandos policíacos, una academia de alta gerencia policial, un esfuerzo sin precedentes en capacitación. No podemos pedirle que nos cuiden a personas que de la noche a la mañana en seis semanas se convierten en policías y que no tienen ningún incentivo para su carrera policial. No hay en México carrera policial. Es un modelo piramidal que se basa en el tamaño de las corporaciones y no en los méritos de las policías, de los policías, ni en su evolución o en sus resultados. El segundo punto es un… precisamente hablando de las prisiones, de las cárceles, en las que por cierto, fui el primer legislador mexicano en presentar una iniciativa para que desaparezca la prisión preventiva oficiosa, que es inconvencional, que es inconstitucional. De hecho, no sobra gente en las cárceles. Cien mil personas duermen todos los días sin sentencia. En México las personas van a la cárcel porque son pobres, no porque sean delincuentes. Porque se dice, y es otro de los temas que tenemos en coincidencia con el documento, que la posesión simple de marihuana es delito, pero yo puedo fumarme un cigarro de marihuana en el Zócalo y no acabar nunca en prisión, por fianzas, amparos, cochupos, mordidas, palancas. Lo que se criminaliza en realidad con ese tipo de políticas punitivistas es la pobreza. ¿Para qué hacer más grandes las cárceles? Sí, desde las cárceles se está cometiendo principalmente el delito de extorsión. Hay que entrar a un proceso de reinserción social. No le podemos pedir carta de no antecedentes penales, porque eso es reconocer el fracaso del Estado mexicano frente a las personas. Tercero, hay que ponerle fin al prohibicionismo. No ha funcionado ese enfoque, no tiene ningún sentido. Cuando el documento plantea que necesitamos un sistema de cuidados, un tema recurrente que vamos a tener en todas las propuestas que hagamos es de dónde se van a financiar. Uno de los graves problemas de este gobierno es que no incrementó los ingresos tributarios, la recaudación. Justamente estuve en City Banamex, me preguntaron de mi propuesta de recaudación y nosotros sí hablamos de la necesidad de una reforma fiscal. También una reforma al gasto, pero necesitamos recursos no solamente para tener un sistema de cuidados, un Estado de bienestar, un Estado cuidador en el país, sino para emprender este tipo de políticas. Y una de las fuentes de ingresos tiene que ser la regulación del mercado de las drogas. Entonces, el que sea un mercado negro no contribuye en nada a la posibilidad del Estado de combatirlo. Yo puedo estar en contra de que mi hijo, de que mi hija va bien, pero la prohibición del Estado a los vapeadores no hace que dejen de vapear. Lo que hace es que no sepamos qué están consumiendo, que no sepamos qué se están metiendo, que lo puedan adquirir a cualquier edad, en cualquier centro de los miles que hay en el país para acceder a ese tipo de drogas. Lo que están consumiendo hoy los jóvenes es de una pésima calidad y tiene que ver con este modelo prohibicionista que nosotros sí planteamos que debe terminar. Por supuesto, de todo lo que estoy hablando, todo se tiene que implementar con gradualidad, con evidencia, con sensatez, pero el horizonte tiene que iniciar pronto. El cuarto punto es que no podemos… Yo estoy de acuerdo en un postulado que se dice todos los días en la mañana, era democratizar la justicia, por supuesto, pero no como se concibe. Aquí se mencionó, y es uno de los siete puntos, el tema de los pueblos y las comunidades indígenas. En la 63 legislatura presentamos una serie de amnistías que en la campaña el gobierno, el actual gobierno dijo que iba a retomar. Una de ellas tenía que ver con personas encarceladas injustamente porque no pudieron defenderse en su lengua. Una defensoría especial para los pueblos y las comunidades indígenas y que además necesitamos reformar el amparo. El amparo se ha convertido, las suspensiones, en un instrumento para que sólo tenga acceso a un tipo de justicia las personas que tienen recursos económicos, que tienen un privilegio para poder defender. Necesitamos fortalecer la defensoría pública y necesitamos que a la par de combatir el punitivismo hagamos más accesible la justicia para las mexicanas y los mexicanos. Y el quinto punto tiene que ver con poner en el centro a las víctimas para tener un proceso de construcción de paz y justicia transicional que también tiene que empezar por una reforma a las instituciones. Me da mucho gusto que el documento presentado aborde el proceso de deterioro o de involución que ha tenido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la necesidad de revertir ese proceso y al contrario tratar de garantizarle mayor autonomía. Lo mismo tenemos que hacer con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y lo mismo tenemos que hacer con la Comisión Nacional de Búsqueda. Integrar a las víctimas en su gestión, en su toma de decisiones, fortalecer su autonomía y poner en marcha procesos que nos permitan que los servicios forenses, que los centros de identificación humana puedan implementarse, puedan desarrollarse con dignidad. Todo lo que estoy planteando aquí está en mi récord público como legislador y todo lo que estoy planteando aquí va a estar en la plaza pública y va a estar en los foros especializados, porque también hacer política es hacer pedagogía. Si enfrentamos una crisis de estas dimensiones, tenemos, y es lo que hizo este esfuerzo de los diálogos por la paz, crear pedagogía para encontrar una solución. Estoy convencido de que se pueden hacer muchas cosas en una campaña. Voy a intentar concentrar mi energía en que estas ideas tengan un voto mayoritario de la población, pero también vengo a comprometerme no sólo a título personal. Movimiento Ciudadano retoma este documento y nuestras candidatas al Senado, nuestros candidatos al Senado, a diputadas y diputados, se van a obligar a respaldar esta visión de cambio de estrategia, de cambio de modelo de seguridad que necesita urgentemente el país. Necesitamos salir de este horror y felicito este esfuerzo por iniciar ese camino. Gracias. Gracias.